Música Ahí en la ciudad de la resaca y del sol Al centro unas piedras, monumentos del humor, sí, del humor Hay en la ciudad lugares por definir, plazas que visitar y miseria en su venir Y esto es así Hay en la ciudad, otra ciudad que calla Que nunca conocerás Hay en la ciudad, cuatro vientos del azar Lunas a medias y obsesiones que abrazar y no hay más Hay en la ciudad, tambores, alegría y mar Música pa' bailar y ruido de arsenal y no es igual Hay en la ciudad, tan ajenas, turistas Que son de acá Música pa' bailar y ruido de arsenal y no es igual Música pa' bailar y ruido de arsenal y no es igual Vi las calles gritar en la ciudad Vi la gente del sur en la ciudad Vi la gente del sur en la ciudad Y que la gente del sur en la ciudad Y que la gente del sur en la ciudad Música pa' bailar y ruido de arsenal y no es igual ¡Gracias! ¡Gracias!